Hola chicos y chicas, les doy la bienvenida a este espacio virtual de aprendizaje. Les saluda el profe Josué. En este vídeo encontraremos información sobre la independencia del Salvador y los símbolos patrios. Te invito a que te suscribas a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos, comparte este vídeo para que llegue a más persona, regálame un like. Haz tus comentarios sobre el tipo de contenido que tú quieras que suba al canal. Tu opinión es muy importante. El Salvador es un país conocido como el Pulgarcito de América, caracterizado por ser laborioso. En septiembre de 2020, se conmemora 199 aniversario de independencia. A continuación iniciamos. Independencia de El Salvador. El 15 de septiembre de 1821, Centroamérica declara la independencia absoluta de España. ¿Te has preguntado alguna vez qué es independencia? Pues la independencia es la condición del territorio que no depende políticamente de otro, y aquí se detalla un inicio de la historia de independencia de El Salvador. El movimiento de independencia de 1811, conocido en El Salvador como primer grito de independencia, fue el primero de una serie de revueltas en Centroamérica en El Salvador contra el colonialismo español y la dependencia de la Capitanía General de Guatemala. La firma del Acta de Independencia ocurrió en el Palacio de los Capitanes Generales de Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, las noticias llegaron a territorio salvadoreño hasta el 21 de septiembre del mismo año y fueron anunciadas a las personas que se encontraban reunidas en el atrio de la parroquia en el Rosario localizado actualmente a un costado de la Plaza Libertad. A continuación se detalla unas fechas importantes de nuestra historia de independencia. 5 de enero 1822, Centroamérica se une al Imperio Mexicano, la Intendencia de San Salvador se declara independiente. 9 de febrero 1823, después de días de lucha el brigadier Vicente Filísola logró vencer a las tropas de la Intendencia de San Salvador, decretándose así la unión de la Intendencia de San Salvador al Imperio Mexicano. 1 de julio 1823, Centroamérica declara la Independencia Absoluta de México, de esa forma nacen las Provincias Unidas del Centro de América. 13 de noviembre 1823, la ciudad de Sonsonate se declara unida a la Intendencia de San Salvador e invita a los otros pueblos de la Alcaldía Mayor de Sonsonate a hacer yo mismo. 7 de febrero 1824, Aguachapán declara su unión a la Intendencia de San Salvador. Próceres de la Independencia, cuando se habla de los próceres de la Independencia nos referimos a las personas que marcaron historia en nuestro país. Consideradas como ilustres, respetados por sus cualidades y de especial consideración entre su clase y profesión. A continuación describiré cada uno de los próceres de la Independencia. Prócer José Matías Delgado, fue electo diputado provincial con sede en la ciudad de Nueva Guatemala, donde se desempeñaba como rector del Colegio Seminario o Tridentino. Posteriormente fue electo de nuevo como diputado provincial en 1820. Presbítero y doctor Delgado, se caracteriza por ser uno de los firmantes del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821. El 28 de noviembre de 1821, se convirtió en jefe político civil de la provincia de San Salvador. El prócer José Matías Delgado, encabezó una protesta en contra la anexión al Imperio Mexicano y San Salvador, fue atacada en abril de 1822. Finalmente Delgado se vio involucrada en una polémica con el arzobispo de Guatemala y autoridades vaticanas al ser nombrado arzobispo de San Salvador por las autoridades civiles, el 5 de mayo de 1824. El prócer Delgado, muere en San Salvador el 12 de noviembre de 1832. Prócer Santiago José Celis, fue el primer médico que en tierra salvadoreña experimentó el suero de la vacuna para contrarrestar los efectos epidémicos de la viruela, peste que azotó la región en 1807 y que le permitió ocupar el cargo de vacunador oficial de la Intendencia de San Salvador. Tuvo participación notable en la gesta salvadoreña del 5 de noviembre de 1811, pero su más grande aporte a la causa libertaria centroamericana la brindó en el movimiento revolucionario del 24 de enero de 1814. Más tarde fue capturado y encerrado en el cuartel del destacamento Del Fijo ubicado al sur de la ciudad de San Salvador durante los meses siguientes fue vigilado incomunicado y sometido a crueles torturas con el fin de que revelará detalles y nombres de otras personas implicadas en los movimientos independentistas. El 16 de abril de 1814 fue encontrado desvanecido contra los barrotes de hierro de su celda, al día siguiente muere por una mala praxis causándole la muerte, fue el 18 de abril de 1814 que su cadáver fue trasladado y se creía que la muerte fue fingida como truco para escapar. Prócer Domingo Antonio de Lara. Desde 1795, joven destacado y estudiante de filosofía en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de la ciudad de Guatemala. Se destacó en el aprendizaje de ciencias naturales y humanidades. Debido a sus ocurrencias abandonó sus estudios y a se dedicó a planear uno de sus primitivos inventos desde el cerro de San Jacinto, convirtiéndose en uno de los primeros intentos de vuelo salvadoreño. También cambió sus apuntes universitarios por una vida de campo, residiendo en la capital de la Intendencia de San Salvador y se dedicó a la administración de los obrajes de allí y de su familia. Se casó con Manuela Antonia de Arce, hermana de Manuel José Arce. La causa e involucramiento directo en la Jornada Libertaria del 5 de noviembre de 1811 sufrió prisión durante varios meses. Prócer José Simeón Cañas. El 22 de octubre de 1790 fue ordenado presbítero y fue catedrático de la Pontificia Universidad de San Carlos en Guatemala. En 1821 fue electo diputado por el partido de Zacatecoluca. A principios de 1824 la situación política se volvió violenta, Cañas decidió viajar a San Salvador para apoyar el Congreso Constituyente de este Estado en el nombramiento civil del presbítero doctor José Matías Delgado como primer obispo salvadoreño. En 1826 se trasladó a residir en la ciudad de San Vicente de Austria, donde fue testigo de la insurrección nonualca de Anastasio Aquino en 1833 y posteriormente se infecta de la peste del cólera Morbus y muere poco después. Prócer Juan Manuel Rodríguez. Fue secretario de la Junta que en noviembre de 1811 funcionó como primer gobierno independiente de la provincia y fue alcalde de San Salvador en 1814 por elección popular. Fue encarcelado en 1814 debido a sus ideas libertarias, fue hasta 1822 que suscribió el acta de separación del Salvador del Antiguo Reino de Guatemala con el objetivo de liberar al país de la anexión al Imperio Mexicano. Tomó posesión como jefe de Estado el 22 de abril de 1824 el decreto que todo hombre es libre en la República y que no puede ser esclavo el que ingrese a su territorio. Además, promovió el ingreso de la primera imprenta de mano con que contó el país en junio de 1824 y en ese mismo año se editó el primer periódico nacional. Después de ocupar cargos importantes, se retiró a la vida privada y pasó sus últimos años en su hacienda San Jerónimo, jurisdicción de Cojutepeque, donde se entregó a obras de caridad y murió entre 1837 y 1841. Cañas fue víctima de la peste del cólera Morbus. Se recuerda a Cañas por preocuparse por la mejora de las condiciones sociales de los pueblos. Prócer Manuel José Arce formó parte de los gobiernos provisionales centroamericanos que gobernaron entre 1823 a 1825, se caracterizó por ser liberal y participó en la batalla de Iano el Espino, batalla librada por las tropas de la provincia de San Salvador, donde él estuvo al mando. Debido a que Santa Ana favorecía a México, fue anexada a Sonsonate, la Junta envió tropas al mando de Abós Padilla para defender tal determinación. Arce con 150 hombres marchó a Santa Ana para enfrentar a los guatemaltecos, mientras que Padilla se encontraba al parecer en Sonsonate y se retira después de saquear su alcaldía. Posteriormente Arce fue perseguido y exiliado. Residió primero en los Estados Unidos y después se estableció en México, regresando a El Salvador en 1842. Pobre y abatido por sus últimos fracasos murió el 14 de diciembre de 1847, siendo sus restos sepultados en la Iglesia de la Merced de San Salvador. Prócer Pedro Pablo Castillo. Fue electo alcalde segundo de San Salvador, junto con el alcalde primero Juan Manuel Rodríguez, potenciaron un nuevo intento insurreccional del 24 de enero de 1814, en el que Castillo fue señalado por las autoridades españolas como el principal autor de la infame insurrección. Castillo, al frente de unos 150 compatriotas, ocupó la parroquia de San Francisco, hoy conocido como Mercado Excuartel, y desde ahí opuso resistencia militar a las tropas españolas que intentaban sofocar la revuelta. Batido en duelo con el jefe militar español Zaldaña, logró superar la lucha desigual y lo mató. Por esta razón, las autoridades le pusieron precio a su cabeza, una vez que el nuevo intento independentista fue sofocado y sus promotores fueron reducidos a prisión. El refugiado en la iglesia parroquial de San Salvador, ahora iglesia del Rosario, fue protegido ahí por uno de los presbíteros Aguilar. El prócer Castillo tuvo que pasar momentos difíciles al ser publicado una orden de arresto en su contra por el bando militar, el cual se ofreció una recompensa de 500 pesos por su captura. Por tal razón Castillo tiene que huir y se muda en la costa caribeña de Honduras, posteriormente a la isla de Jamaica, en donde adoptó el seudónimo de Juan Sánchez y murió el 14 de agosto de 1817. Próceres Hermanos Aguilar Desde antes del 5 de noviembre de 1811, los hermanos Aguilar ya trabajaban por la libertad de esta región. Los hermanos Aguilar fueron tres. Manuel Aguilar, Nicolás Aguilar y Vicente Aguilar. Nicolás ayudaba a pesar de los límites que le imponía su edad y Vicente siempre acudía a la Junta Revolucionaria, sin importar que estuviera perdiendo la vista. En 1814 después del segundo movimiento de independencia, Manuel fue capturado en Guatemala y enviado a prisión. Vicente Aguilar quedó ciego y Nicolás guardó encierro con su hermano en una finca de Quezaltepeque, donde fueron estrictamente vigilados. Vicente y Nicolás murieron en 1818, con pocos meses de diferencia, y fueron enterrados en la que hoy es la iglesia, el Rosario, en el centro de San Salvador. Y Manuel Aguilar vivió sus últimos años en Guatemala, donde murió en 1819. A ninguno de los tres hermanos Aguilar se les fue dado la bondad de gozar de los privilegios de la firma de la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, aquel 15 de septiembre de 1821. Es así chicos y chicas, la historia de los próceres que lucharon por la independencia de Centroamérica y de nuestro país El Salvador. Saludemos la patria orgullosos, de hijos suyos podernos llamar. El himno nacional de El Salvador es una composición musical escrita por el general salvadoreño Juan José Cañas y el músico italiano Juana Verle, quienes nos dejaron un legado musical que nos representa como salvadoreños. A través del sonido musical y la letra cantada todo un país puede sentirse representado, las ondas sonoras que la conforman provocan nostalgia, unión, empatía y entendimiento cultural entre las personas que han vivido en una determinada región geográfica, ya sea en nuestro país o en el exterior. Un dato histórico. El himno nacional de El Salvador fue estrenada el 15 de septiembre de 1879 para ser adoptado legalmente por la Asamblea Legislativa como himno nacional de la República de El Salvador el 13 de noviembre de 1953. Anteriormente se conocían otros himnos, pero mediante el decreto emitido el 11 de diciembre de 1953, en el artículo quinto quedaron sin valor los himnos de 1866 y 1891, reconocidos como oficiales por acuerdos ejecutivos del 8 de octubre de 1866 y 3 de junio de 1891, respectivamente. Es así como mediante al decreto de 1953, el himno compuesto por Juan José Cañas y Juana Verle, hasta nuestros tiempos sigue siendo el himno nacional de El Salvador. La bandera nacional de El Salvador. La bandera está compuesta por tres franjas horizontales de igual tamaño. La de arriba y la de abajo son de color azul cobalto y la del centro es blanca. Significado. El azul significa los dos océanos que rodean a Centroamérica, también representa el cielo salvadoreño. El blanco representa la paz que debe reinar siempre en nuestra tierra, así como también el acuerdo que debe existir entre todos para avanzar juntos hacia adelante como una sola nación. La bandera nacional fue adoptada oficialmente el día 17 de mayo de 1912. Dato muy interesante. La bandera y gallardetes no llevarán escudo, sino las palabras Dios, Unión, Libertad, en letras de color plateado cuando sea utilizada por cualquier individuo u organización que no sea del gobierno. La bandera lleva el escudo en el centro de su franja blanca cuando la organización es gubernamental y en todo lo que concierne al ejército. La oración a la bandera esta es la letra de la oración a la bandera de El Salvador que fue escrita por David Joaquín Guzmán. Esta oración a la bandera de nuestro país es recitada todos los días en las instituciones educativas en la semana cívica que normalmente inicia desde que da comienzo el mes de septiembre. Un día le toca el turno a un grado y luego a otro, hasta llegar a noveno y bachillerato. También las entidades públicas y privadas participan en los eventos de independencia patria. En dicha semana se inicia cantando el himno nacional, luego la oración a la bandera, pueden seguir bailes folclóricos, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, como fue nuestro país, así como todos los demás de Centroamérica se independizaron. El escudo nacional de El Salvador. El escudo es el emblema nacional que representa al país, tanto dentro del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras patrias. Se adoptó oficialmente en 1912, junto con la bandera actual. Su creador fue el del calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez, quien resultara ganador de un concurso donde se recibieron otras 300 propuestas. Significado. El escudo se divide en varias partes, y aquí describiré lo que significa cada una de ellas. El triángulo equilátero. Es el símbolo de la libertad, la igualdad y la fraternidad. También representa a los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Los dos mares abiertos. Son los océanos Pacífico y Atlántico. También representan el espíritu de un pueblo en constante cambio y la solidaria comunión con las demás naciones libres. Los cinco volcanes. Representa la naturaleza volcánica del territorio salvadoreño y las cinco naciones que originalmente conformaron la República Centroamericana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, el cielo. Lleno de luminosa transparencia, representa la gloria, el heroísmo y el sacrificio por la libertad. El arco iris. Es el símbolo de la paz, el sendero por el cual debe marchar Centroamérica hacia la consecución de su elevado destino. El gorro frigio o gorro de la libertad. Es el símbolo de la liberación del yugo extranjero, coronado por la leyenda que consagró nuestra soberanía 15 de septiembre de 1821, fecha de la independencia centroamericana. Las cinco banderas o pabellones. En ellas se conservan los colores de la enseña federal, azul y blanco, la herencia de nuestros próceres y el sueño de Francisco Morazán, de hacer de Centroamérica una sola nación. Los catorce gajos de los ramos de la Uriel. Representan a los catorce departamentos de la República y son una exaltación de gloria para quienes aspiran al camino de la paz, el trabajo y el progreso. La leyenda Dios, unión, libertad. Aparece sobre la base que une los ramos que concretan nuestra creencia en un poder superior que todo lo gobierna, la unidad y armonía que exige la marcha de la familia salvadoreña hacia un destino mejor y el indomable espíritu libertario del pueblo, que ha preferido la lucha desigual y la muerte a la subyugación extranjera. La leyenda República de El Salvador en la América Central. Colocada alrededor y en forma circular, es el elemento que menciona e identifica el nombre oficial del país. Árbol, flor y ave nacional. El torogozo talapo. Es el ave nacional de El Salvador, fue declarada como tal por un acuerdo legislativo que se aprobó el día 21 de octubre de 1999. Actualmente es un ave en peligro de extinción y solo se puede ver en lugares montañosos. El nombre científico del torogoces eumomota superciliosa, es una especie de ave coraciforme de la familia momotidae. Habita en Centroamérica desde la península de Yucatán hasta Costa Rica. Su plumaje es de colores llamativos, así como las plumas que cuelgan de su cola. Representa a la fauna nacional. La flor de izote. Es la flor nacional de El Salvador. Es una flor de color blanca que crece de un arbusto que florece mayormente entre los meses de abril y mayo. Es común observar que se comercializa en mercados populares o supermercados del país, ya que es también comestible. Se declaró como uno de los símbolos patrios de El Salvador el 21 de diciembre de 1995. Representa a la flora nacional. Árbol nacional de El Salvador. En realidad existen dos árboles nacionales de El Salvador, los cuales fueron adoptados mediante un decreto legislativo el 1 de septiembre de 1939. Estos árboles son los siguientes. El maquilisuat. Es un árbol muy hermoso, ya que en la época donde se caen sus hojas es cubierto totalmente por unas flores rosadas. Este árbol puede medir hasta 15 metros de altura. Sus grandes y majestuosas flores de color rosa ofrecen distintos grados de intensidad en su coloración. Cuando el maquilisuat florece, es uno de los más bellos de la región. El bálsamo. Es un árbol robusto, de madera recia y pesada, originario de la zona comprendida entre El Salvador y el sur de México, que puede llegar a medir entre 15 a 25 metros. Su nombre en náhuatl significa ungüento de colibrí. De su corteza se extrae una resina natural o sabia. Era utilizado por los indígenas de América para dolores de estómago y cicatrizar heridas. Actualmente la cordillera del bálsamo es uno de los lugares donde este árbol crece naturalmente. En El Salvador es utilizado en la medicina tradicional e industrial. Hemos llegado al final, agradecido contigo. Espero que te haya gustado. Comparte este video y si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Hasta pronto.